Hola, nuevamente soy Omar Gómez, ciudadano del mundo. Te espero a la primera convención europea de ciudadanos del mundo el 15 de noviembre del 2014. Será posible si los derechos de los extranjeros cuando tú asistas, y esto será una hecatombe que no lo va a ser, sino será la realidad de que se defenderá tus derechos. Un buen día. Gracias por ver el video.